Lic. Mayra Salinas, Ministra del Instituto Nicaragüense de Turismo Lucy Valenti, Organizadora Local Dexter Ramírez, Representante de la Federación Nicaragüense de Surf Matthew Plevins, Coach del Equipo Nicaragua Jackson Ovando, Miembro del Equipo Nicaragua A continuación procederemos a escuchar unas palabras introductorias del Presidente de la ISA, Fernando Aguerre Bueno, buen día a todos, muchas gracias por estar aquí en nombre de la Asociación Mundial de Surf, ISA, Inglesa Y de todos los sufrimientos del mundo les quiero agradecer al gobierno y al pueblo de Nicaragua por recibirnos nuevamente El año pasado, hace casi un año, estuvimos aquí con el Mundial Masters Fue un éxito total entre la hospitalidad de los nicaragüenses y las olas que tuvimos Fue realmente un momento histórico, todos tenemos muy buenos recuerdos Y regresamos con el Mundial Junior, que es el Mundial de los surfistas de menos de 18 años Que es la energía del surf, del futuro Representan en 30 países Y una tercera parte de ellos son damas, niñas de menos de 18 años Que es una parte del sector de mayor crecimiento de la población del surf mundial Así que estamos muy contentos de que nos acompañe También es un momento histórico, no solamente porque es la primera vez que se celebra el Mundial Junior en Nicaragua Sino porque es la primera vez en la historia que hay un equipo de Nicaragua de surf junior mundial de la ISA Así que le doy a todos ustedes la bienvenida, es una alegría Como hablábamos recién con la Ministra Sin que importe cuál sea el resultado final de todos ustedes Ustedes son campeones Están en la historia del surf de Nicaragua y en la historia del surf mundial Porque es la primera vez que participan Así que ya llevan una contemplación por el resto de sus vidas Me parece muy importante que lo sientas así y que lo recuerdes así Hola Quiero en primer lugar dar la bienvenida fraterna Una bienvenida carlosa, una bienvenida con mucha especialidad y mucho cariño El señor Fernando Aguero, el presidente de la ISA Y a toda el staff y a toda la positiva que ha llegado a Nicaragua en relación al campeonato Igualmente quiero también dar la bienvenida a todos los atletas de los diferentes equipos De los distintos países del mundo que han llegado y están llegando a Nicaragua Esperamos que disfruten la hospitalidad, el cariño, la tranquilidad, la seguridad Y sobre todo de las espectaculares olas en las cuales se va a desarrollar el campeonato mundial junior Igualmente quiero ratificar que hay un respaldo del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional De parte del presidente, comandante Daniel, de parte de la compañera Rosario De parte de todas las instituciones del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Y en este caso representado por el Instituto de Turismo Con un respaldo pleno a la organización, al desarrollo, a la logística Y a la recepción de todo lo que tiene que ver con el gobierno de Soto Queremos hacer énfasis en que este mundial no hubiese sido posible sin el pleno respaldo De la Asociación Internacional de Soto Por eso reiteramos nuestro agradecimiento al señor Fernando Aguero A toda la Junta Directiva, a todo el comité de organización de la ISA También queremos agradecer a la empresa privada, al sector privado Por el esfuerzo, por el apoyo, por los patrocinios Que han sumado esfuerzos con el gobierno de Nicaragua Para que este evento sea una realidad Igualmente queremos felicitar a todos nuestros atletas Que van a estar representando, sabemos que con muy buen suceso Pero sobre todo con mucho entusiasmo, con mucha voluntad, con mucha entrega Con mucha energía y con mucha satisfacción Que llevan en sus hombros la responsabilidad Representando a todos los lados de Nicaragua Y nos sentimos desde ya muy bien representados Que hemos podido ver su esfuerzo tanto dentro del entrenamiento Como sabemos del entusiasmo que ellos están poniendo Y que como decíamos hoy por la mañana O el señor Aguero, independiente de los resultados Para nosotros ya somos ganadores Y que sepan que con ellos va todo el cariño, toda la estimación Y todo el impacto de la isla y los nicaragüenses Este evento, este segundo mundial que estamos realizando en Nicaragua Constituye para nuestro país una gran oportunidad Para seguir promoviendo a Nicaragua a nivel internacional Como un destino que se viene perfilando en ese ámbito Que son condiciones excepcionales, condiciones extraordinarias Que nos permitan ir desarrollando esta nueva actividad Este nuevo segmento de turismo Pero sobre todo que contribuya de forma decidida A buscar espacios de emprendimiento De espacios que podamos ir desarrollando en nuestra zona costera Que podamos ir buscando alternativas de desarrollo En todos los órdenes para todas las comunidades Que se ubican en los lugares donde se practica desde allá Y donde vamos a continuar desarrollando el sueño ¡Gracias! ¡Gracias!